Nos visita una joven que con sus diseños rompe con la norma de la industria de la relojería. Me refiero a Jennifer Camhazi-Bloch, la directora creativa de Relojes Mulco. Hoy conoceremos parte de la historia de esta famosa marca, pero mejor aún, las últimas tendencias en cuanto a este accesorio, el favorito de miles de personas. Bienvenida Jennifer a la Faye. Gracias, un placer estar aquí, me encanta estar aquí, sobre todo en un programa de moda. Bueno, nos encanta y quiero que nos cuentes ya mismo cómo nació Mulco. Mulco es una marca de 1958, es una marca suiza, donde se hacían los relojes de oro, de mucho prestigio, con movimiento automático hecho a mano, algo que hoy en día no se consigue. Bueno, en el 2006, mi grupo familiar compra la marca, después de muchos años de estar detrás de esa marca, mi papá tiene 50 años trabajando en el mundo de los relojes, maneja varias marcas importantes y yo me la pasaba en los depósitos, ordenando, arreglando los relojes y siempre salía con un reloj de hombre en la mano. ¿En qué momento de esta linda historia te convertiste en su directora creativa? Cuando mi grupo familiar compra la marca en el 2006, yo estudiaba diseño de moda, estudié pintura y me dieron la oportunidad de diseñar la primera colección. ¡Guau! En esa primera colección los relojes eran un poco más clásicos, pero hubo una referencia, un diseño, que les pedí que me dieran la oportunidad de arriesgarme y lo hice grande, con un color bien fuerte, bien imponente y quedamos que si el reloj se vendía y gustaba... Te quedabas ahí. Me quedaba diseñadora. Y así fue. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.